¡Morena! 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 Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general Vamos unidos a la faena por la regeneración total Para lograrlo se necesita no más tu credencial de elector Piensa en la patria, recapacita y cuida tu voto, libertador Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección Para que no nos vengan con braudes, solo hace falta organización morena Hay hechos, pero están siempre interpretados No perdemos todas las mediaciones, pero tampoco perdemos el hecho del sentido común Estos son los debates en último término con los postmodernos Que son modernos todavía Y muchos de nuestros estudios culturales y demás que vienen de Europa Han tocado esto Entonces un indígena Miren que notable Termino En un curso En un curso En Brasil En un curso En un curso En un curso En un curso Ejecuto, proletario Bien ortodoxo Y había un grupo de bolivianos cinco miembros de pueblos originarios y ustedes saben los piqueteros como le llamaban a los bolivianos le llamaban postmodernos y entonces me dijeron los indígenas maestro explíqueme lo que son los postmodernos porque dicen que somos postmodernos porque para alguien que tiene muy claro que el sujeto histórico de la clase de la historia es el proletariado aunque no hay obreros no importa pues si es lo que le pasaba a Mariátegui estaba en el Perú y no había obreros y digo el problema del Perú son los indígenas lo echaron del partido que fundó él mismo y le dijeron que era populista porque no dijo que eran los obreros y dice ¿cómo voy a inventar los obreros si no hay un... bueno los piqueteros son bien así ortodoxos y entonces como los bolivianos decían la nuestra es una revolución cultural entonces veían la diferencia y creían que eran postmodernos y entonces me decían ¿qué significa eso postmoderno? porque voy a decir hay gente que se le acusa de postmodernos pero hay otros que lo son y los que lo son critican la razón porque la razón dominadora de Europa la hemos sufrido y son entonces compañeros y no sirven pero cuidado porque al destruir la razón destruyen la razón crítica entonces Rorty que es un postmoderno escéptico estuvo en México y no se imaginan su exposición fue mostrar como el marxismo todo el marxismo era un gran discurso y discutió al marxismo como gran discurso entonces cuando termino yo le digo maestro Rorty usted es pragmático y usted conoce Marx y que me dice para un pueblo como el mexicano que es mejor un discurso democrático liberal como en el fondo usted está apoyando o el marxismo que es más pragmático porque usted dice que usted es pragmático entonces me miró y me dice yo creo que para México sería más práctico el marxismo y entonces yo le dije ¿y entonces de qué habla usted? usted no se dio cuenta que tenía el gran discurso liberal detrás y me estaba discutiendo el gran discurso marxista entonces lo peligroso es que también critican a la razón crítica y la razón crítica es bien razón porque tiene que partir de un humanismo como nos decía ayer un haitiano en que todos somos humanos primero y luego diferenciados y tenemos derecho a ser diferentes pero por de pronto el esclavo es humano y el afro es humano y la mujer es humana y en ese punto tenemos que partir de una cierta mundialidad para poder hacer la crítica hay que hacer el diálogo y para eso la traducción porque la feminista descubre de pronto que ah claro la mujer pero las más dominadas son las mujeres de color y las más dominadas son las mujeres obreras que le pagan mal y las más dominadas son las indígenas y entonces la feminista de pronto empieza a asumir todas las otras y cada uno hace lo mismo y ahí es donde surge el proyecto hegemónico donde uno es muy respetuoso diciéndole mire yo lucho por la clase obrera porque estoy en la Ford y estoy en el sindicato pero si hay un movimiento feminista lucho al mismo tiempo y si hay un se da cuenta o es decir empezamos a masajear los temas y se logra un proyecto de semejanza por eso donde entendemos lo de los otros y esto es la traducción eso es el aporte de Boaventura diálogo y traducción pero como Boaventura Boaventura es un postmoderno crítico del sur pero postmoderno entonces que no le hable a usted del proyecto futuro porque ese proyecto se va haciendo de la marcha pero no lo anticipemos y por lo tanto no lo nombremos porque el postmoderno no le gusta nada que sea universal y yo estoy de acuerdo y por eso que yo no hablo de universalidad sino de semejanza pero entonces es lo contrario la CLO la CLO propone un proyecto pero es casi univo concreto pero univo es un universal concreto y el mío contra Boaventura digo necesitamos un proyecto que una a todas las fuerzas pero no es un universal sino es por semejanza en mi posición lidia con las otras dos y en la línea que tú estás diciendo que yo puedo entender perfectamente la reivindicación de la mujer y de la mujer de color y también de las razas y de los pueblos indígenas donde está todo junto porque ahí se da el color pero también se da la cultura y los saberes despreciados y bueno y ahí se dan muchos otros desprecios en una cultura completa porque se niega su organización política su organización económica su concepción del derecho porque hay un pueblo también que tiene toda una visión del mundo todo eso tiene que incorporarlo si una feminista no toma las reivindicaciones de un pueblo originario se transforma en una feminista blanca y si es en Estados Unidos yanqui que no entiende nada de lo que está pasando y entonces con todo derecho va a Irak y le da una conferencia a las mujeres como hay que liberarse como usted ahí blanquita de Estados Unidos le va a venir a decir a una mujer musulmana como tiene que liberarse usted lo que le puede decir como se liberó usted de sus machos y a ella decirle bueno parten de su cultura agarren el Corán estudien hermenéutica y desde el Corán justifiquen que el profeta no estaba en contra de las mujeres San Pablo a Pablo dice a la mujer que esté cubierta y tal pero le dio el principio de su liberación al decir no hay ni hombres ni mujeres ni griegos ni paganos ni esto ni lo otro es decir que él ya habló de que no había diferencia sin embargo al esclavo le dijo sigue siendo esclavo pero una cosa ese esclavo se creía como el emperador el emperador en Roma era el único hijo de Dios hijo de Dios era el emperador y los mesiánicos esto le dijeron al esclavo tú eres hijo de Dios también yo soy hijo de Dios y le dije sigo bendiente pero ya y eso lo explica muy bien Agamben siguió siendo esclavo como si no lo fuera el como si no empieza a funcionar o es decir no le critica la esclavitud porque también él es un hombre limitado o una mujer si fuera que no puede tener clara conciencia de todas las dominaciones que se sufren pero le da un principio en que va en su momento a destruir esa dominación entonces es una toma de concientización otro concepto puramente latinoamericano no existe ninguna otra cultura inventada por el movimiento brasileiro y sobre todo Paulo Freire no es lo mismo tomar conciencia que hacer un proceso de toma de conciencia entonces a la mujer se la dejó sujeta al macho en San Pablo pero eso le dio un principio crítico que cuando va a durar mucho tiempo para poder llegar a tomar conciencia histórica porque casi fue al fin del siglo XIX de manera masiva aunque hubo mujeres en la historia que se anticiparon pero fueron frustradas por el medio Sor Juan Inés de la Cruz es un caso magnífico de liberación de la mujer pero la sufrió y al fin ni se casó para no tener un macho y terminó teniendo un obispo como monca así que peor casi todavía la pobre estuvo pésima pero le dio duro hombres que acusáis a la mujer sin razón en fin soluciona todos esos temas voy a decir intento ponerlos juntos y en el horizonte mítico que es el horizonte metafórico donde la razón humana entiende más que en el unívoco porque el unívoco es más preciso pero pierde de resonancia significativa mientras que como decía Paul Ricoeur el símbolo es ambiguo pero al mismo tiempo tiene muchos significados y además en cada etapa histórica se lo puede releer desde la etapa histórica y tiene un nuevo sentido o es decir no solo el mito significó el trabajo del que produce el mito sino hay un trabajo del lector y la lectura del mito es siempre nueva porque siempre es releída de una situación distinta es una riqueza mucho mayor que el concepto unívoco pero tiene menos precisión y quizás menos eficacia inmediata pero lo tiene a largo plazo en fin hay una ventaja de la razón mítica sobre la razón filosófica o científica por eso que también hay que ciertas cosas situarlas en un espacio mítico que es racional pero simbólico y no querer traerlo a un espacio empírico del que usa la ciencia por ejemplo hay algunos que dicen bueno el universo tiene vida entonces es como la energía de la cual habla Einstein bah que barbaridad entonces por hacerlo muy actual lo lo hacen ingenuo y torpe Einstein está en otro nivel que el nivel mítico y no no debo traer un un lenguaje mítico a un lenguaje empírico si no lo destruyo entonces esta esta categoría son abstractas por supuesto pueden ser ampliadas y entender el diálogo cosmopolita y el cosmopolitismo significaba tomar al cosmos como parte de la política claro para los griegos era parte de los dioses y los dioses era el sol la luna los planetas todo era divino y eso era parte de la polis y bueno se puede extender a todo el universo de la realidad y repensarlo desde dentro de acuerdo de todas maneras creo que hay que ver a la vida humana no como mi vida y como sujeto dominador sino yo soy también o somos nosotros el ser humano por nuestro proceso de cerebralización la gloria de la vida nosotros somos la gran producción de la vida somos la vida que pudo tomar conciencia de ella y no toman todos conciencia de ella autoconciencia o es decir que la vida misma tiene un desarrollo y no es ser humanista ni homocentrista es decir la vida toma en el ser humano autoconciencia de su propia vida y como la tenemos a cargo ahí viene la ética y la política como la tenemos a cargo tenemos que ser responsables de nuestra vida pero ahora también de la vida en todo el planeta o en el cosmos y es una responsabilidad la vida animal y vegetal y la vida porque la tierra no va a sufrir si no hay vida es la luna la luna sigue siendo la luna pero no hay vida entonces no es problema de la tierra es problema de la vida en la tierra entonces ahí hay que tomar las cosas un poco con cuidado porque si no se pueden llegar a confusiones que pierden seriedad y ahí es difícil el tema entonces si alguien dijera el ser humano es eso como yo dije la gloria de la vida o es decir su culminación bueno es objetivo pero alguien dice pero uno puede hablar con las plantas y puede hablar con los animales si en un universo mítico se puede hacer en un horizonte empírico hablar habría que definir qué significa pero si significa poder usar un léxico con conceptos significa por de pronto hacer un ruido y si yo no tengo cuerdas vocales no puedo hablar entonces una planta no puede hablar empíricamente pero en un universo mítico sí y puedo vivir ese diálogo pero hay que hay que bien situarse con seriedad si no llegamos a decir estupideces y eso es es a veces lamentable gente que traduce un lenguaje a otro horizonte y entonces no va a convencer a un a una civilización o a personas que no tienen experiencia de situarse en el horizonte mítico lo han perdido son humanos con menos cultura pero hay gente que no tiene un universo mítico lo ha perdido nadie se lo enseñó y entonces ¿cómo yo le transmito eso? lo único que tendría que hacer es traerlo a una comunidad hacer que que viva la experiencia que la vaya tomando con respeto y después de mucho tiempo empezar a abrirse ese horizonte no es tan fácil pero es muy muy rico es muy humano y no hay que perderlo pero yo estoy actuando con mucha no hay que pasar demasiado pronto de un horizonte a otro la palabra pluriverso me sonó muy buena es usada por otros autores ya lo he visto también por ahí universo significa un modo de relacionarse y eso es universo pluri en muchas maneras entonces pensar en un pluriverso significa un espacio con muchas aficiones que van a empezar un enorme diálogo de cenar por decenas o por centenas de años y no sabemos el destino de ese diálogo sería lamentable que terminara por ser una gran cultura pero una y ¿y en qué lengua? sería lamentable que terminara en la que va sirviendo como coine coine significaba entre los griegos una lengua que hablaba cualquier persona muy simple muy superficial porque el inglés tiene la ventaja de que no tiene terminaciones casi no tiene géneros no tiene nada es una lengua muy bárbara muy simple muy simplista el núcleo básico pero el núcleo literario es casi imposible de alcanzar porque se construye de una manera sumamente compleja entonces el coine es una lengua muy fácil que con 200 palabras yo ya logro comunicarme eso es ahora el inglés si esa lengua se impone es terrible porque entonces el único gran literato va a ser Shakespeare y todos los demás habrán desaparecido la humanidad entonces sería lamentable es como si matáramos todas las especies y dejamos a las vacas o todos los vegetales para dejar no sé un árbol X o un frutal o los puros frutales que nos dan porque habríamos quitado infinitas posibilidades de la vida de la cual estamos aprendiendo para la humanidad futura que va a tener que justamente por otra visión de la realidad sacar de ella cosas que no ha sacado y ponerse a su servicio entonces la palabra pluriverso me gusta más que universo es más significativa y por ahora es distintas visiones que empiezan a entrar en diálogo porque es muy difícil entrar en diálogo con un taoísta no tengo la lengua y cómo harían me voy a poner a estudiar los 4000 signos del mandarín si fueran más jóvenes es posible estudiar el aimara y el mandarín dos lenguas pero es difícil pero es lo que hay que emprender por lo que pronto hay que cambiar todos nuestros programas de estudio y en México mismo tenemos una facultad de filosofía puede intervenir en el cambio entonces por ejemplo primer semestre es el pensamiento latinoamericano contemporáneo el primer semestre del alumno que entra a filosofía segundo semestre problemática de la filosofía europea norteamericana segundo y en el tercero empieza la historia de nuevo pero la primera historia es los primeros grandes filósofos entonces empiezan por confusio por el taoísmo por el pensamiento de los panichat profetas de israel presocráticos después la grande es ontología y entonces ahí vienen los grandes pensadores confucianos taoístas shankara platón y aristóteles y así van avanzando en todas las culturas y entonces dijeron ¿y quién puede enseñar eso? pues no hay nadie que enseñe ¿qué van a hacer? el profesor va a estudiar con los alumnos y van a ir elaborando los programas y lo hacen y con un entusiasmo tremendo y lo pasan a las computadoras y ahora se van enterando lo que es la China la India el mundo musulmán en la edad media hay que pensar el pensamiento bizantino el pensamiento islámico y el pensamiento medieval en los grandes pensadores también mire me lo olvidaba trabajamos también los amautas del incario y los clamatinis del imperio azteca y los grandes sabios de América también que están a un nivel de los presocráticos realmente ya tienen muy claro el fundamento de la filosofía futura voy a decir podemos dar unos pasos pero primero pero hay que ir hacia eso entonces yo pienso que sí un proyecto que sería un pluriverso analógico y no ni un universal concreto porque el universal concreto sigue siendo universal y entonces es la identidad y la identidad nos admite la distinción yo creo que en esto la memoria de un pueblo hay que ver que en realidad si tuviéramos facultades tenemos cuatro o tres por lo menos tenemos una voluntad un sistema límbico que es lo afectivo lo cordial el sistema de interpretación categorial de los mapas de las neuronas neocorticales que sería la racional lo inteligente pero casi siempre olvidamos el tercero que es fundamental Ana Arendt también lo que es la memoria la memoria es una parte fundamental mire cuando uno pierde la memoria queda en amnesia y cuando queda en amnesia desapareció el sujeto y si logra empezar a memorizar empieza a cero de nuevo y si no logra ya memorizar más no le cuento el sujeto desapareció quedó su pura carnalidad física pero no hay más sujeto no sabe ni cómo se llama entonces el Alzheimer es terrible realmente alguien empieza a perder la subjetividad y llega un punto en que desapareció porque no tiene memoria entonces la memoria es fundamental porque todo lo que yo veo ante mí como dice un gran neurólogo Edelman que se llama así el libro se llama el presente recordado todo lo que yo veo aquí el hermoso librito que me han dado para escribir el reloj el agua la mesa el micrófono todo surge de mi recuerdo porque le pude poner nombre a cada cosa si no supiera lo que es todo esto pues no sabría lo que te me enfrenta todo presente es recordado y además recuerdo recorto aquellos son los que fijo a mi atención de todo lo otro son los que no fijo pero que está latente que es la memoria entonces la historia es fundamental para un sujeto para un sujeto que es actor y por eso también Walter Benjamin habla tanto de la historia porque son también la historia mesiánica ¿por qué? porque la historia es de los mesías y los mesías son los grandes que se jugaron en la historia por ese pueblo son nuestros libertadores son mesías pero ponemos a unos y olvidamos a otros por eso cuando estuve aquí el rector me hizo entrar dice a la sala de las libertadoras yo creí que había entendido mal y entré y veo una foto de un cuadro pero no había advertido que todos los demás estaban los otros cuadros fue una una idea de Enrique del cual yo tengo muchos recuerdos de sus 18 años cuando venía a Quito y le pregunté a una secretaria y Enrique sigue igual inteligente y rápido y dice sí, sigue igual bueno el pensar eso es ver la historia de otra manera surgieron nuevas libertadoras eso es es reconstruir la memoria claro es que siempre hicieron eso todos reconstruyen la historia desde el presente no puede ser de otra manera no es del presente ni siquiera desde el proyecto presente y se reconstruye la historia mundial y ¿quién lo hace? cada generación no es una historia objetiva es una historia que lo que tiene que aportarme es la memoria real pero de actos que yo he escogido en base al proyecto ¿es objetivo? no es objetivo es real me acuerdo Paul Ricoeur en un libro se llama Histoire et Verité Historia y Verdad dice que tener un método no significa ver con objetividad absoluta el objeto porque uno una objetividad absoluta es absurda no tiene sentido porque toda objetividad es de una subjetividad y correlativa no puede dar objetividad sino un sujeto si fuera absoluta no hay objetividad porque no hay sujeto ¿qué significa el método científico? significa una subjetividad metódica que constituya el objeto no de cualquier manera pues se me ocurre sino según un método pero lo construye entonces todo método supone la opción como proyecto que tenga el investigador historiador no los positivistas de la historia decían no esa historia era una historia liberal y ellos sin darse cuenta eran conservadores y creían que era objetivo y ahí cuando empezamos a hablar de estas cosas mire es tan subjetiva que yo elijo ciertos documentos y no todos porque son infinitos y estos documentos a su vez los leo de una manera y no de todas las maneras porque es infinito además yo puedo leer lo que dice pero puedo leer lo que no dice y por las ausencias interpretar el texto o decir miren todos los textos hablan del varón y nunca aparece la mujer entonces es machista por la ausencia ¿a dónde le voy a buscar? vamos a ir al archivo de criminalidad y ahí en los crímenes de prostitución ahí vamos a encontrar a la mujer el único lugar donde está presente en la negatividad voy a decir que al elegir el documento yo ya tengo un a priori subjetivo para construir el objeto en base a un proyecto reder la historia hoy es lo propio de un momento de reconstrucción radical de nuestras nacionalidades y del estado lo que está pasando en Bolivia preferentemente pero aquí también habrá que hacer correcciones y en Venezuela los tres más importantes por ahora porque es interesante los tres empieza por una reforma en la constitución lo que significa que crean nueva legalidad pero sin la constitución es una legitimidad todavía no legal entonces no puede funcionar el estado y es el estado no es como dice el señor Negri el imperio y los estados se disuelven política está corrompido el estado es burgués entrar al estado es ensuciarse las manos Holloway cambiar el mundo sin tomar el poder no se puede cambiar el mundo sin ejercer delegadamente el poder le cambio la fórmula y se la niego no se puede cambiar el mundo sin ejercer delegadamente el poder en un estado nuevo no en un estado en que yo me meto en el antiguo y claro ya estoy corrompido porque cumplo las mismas condiciones hay que hacer otro estado y entonces si se lo puede cumplir con otro espíritu y eso es una política nueva etcétera entonces creo muy importante esta pequeña batalla histórica que es una ocasión y por eso ayer yo quería insistir que no tantas campanas sino veamos más bien en los efectos negativos de ese proceso y sus fracasos también tuvo éxito pero esos son evidentes y además los éxitos se aplauden pero los errores se corrigen y eso tenemos responsabilidad sobre los errores y no sobre los éxitos por eso que más bien hay que ver qué elementos de la emancipación están a la base del fracaso de estos dos siglos en América Latina porque no hemos logrado la libertad seguimos dependientes de los norteamericanos que nos tratan como niños algo menos últimamente porque ocupados de Irak y todos dejaron de pensar en nosotros y nos dieron un tiempito como para empezar a respirar y ahora Obama justamente quiere cumplir con una nueva cara de Estados Unidos pero los grupos republicanos quieren volver atrás entonces el tema de Honduras es muy importante es un objeto de laboratorio a ver cómo va a seguir el gobierno de Obama si realmente apoya a Zelaya tenemos un respiro si al contrario lo van a mantener un poco así hasta noviembre y ahí va a haber una elección amañada por los militares y va a salir un Michelin segundo pues entonces ganó el golpe y ganó el grupo republicano en el departamento de Estado y la Clinton contra Obama vamos a decir hay que ponerse ya con las uñas así salidas porque se nos viene una presencia de Estados Unidos más inteligente y más fuerte que antes entonces ya Irak no existe Afganistán tampoco va a existir mucho porque va a ser un fracaso igual y Obama va a tener más tiempito de ocuparse nosotros y entonces como un Kennedy pueden mandar de nuevo la invasión a Bahía Cochinos que fue de un demócrata el que hizo el peor acto de intervención en América Latina así que mucho cuidado no somos libres no se tiene que perder porque el movimiento tiene que seguir luchando por esa diferencia que entra en parte en la semejanza tiene que seguir luchando es decir el proyecto no va a ser unívoco sino va a ser anárvodo y por ejemplo el movimiento feminista tiene que seguir luchando porque este es un proceso largo no termina en años ni en dos ni en tres generaciones va a tomar muchas generaciones la liberación de la mujer y de la masculinidad entonces todos ya han tomado conciencia y en las constituciones ya aparecen derechos de la mujer donde se ve que el feminismo ha influido pero eso por ahora es una letra ahora hay que hacer lo real el movimiento tiene que seguir luchando ahí está la lucha que continúa ahora en el caso de Laclau lo más grave es que él muestra muy bien cómo se construye un proyecto hegemónico y la política en realidad es hegemónica o no es política es decir su pretensión y acertada es que el único ejercicio político propiamente dicho es hegemónico y no hay otro porque lo demás es dictadura y imposición de una violencia contra los otros grupos pero en el fondo hay un se logra la hegemonía por la hegemonía y no hay contenido ¿por qué? porque a él le faltan otros principios porque el proyecto hegemónico es de legitimidad y es un poco como el jabermasiano en el sentido que está al nivel de que llegamos a un acuerdo y estamos todos en ese proyecto pero el contenido de ese proyecto que es material económico cultural y demás tiene criterios también y eso es el contenido del proceso hegemónico que es tan importante como demostrar cómo se logra la hegemonía voy a decir el luchar contra una modernidad contra un capitalismo contra un machismo son contenidos materiales que son los que mueven al pueblo y deben estar a la base de la nueva sociedad para eso a él ya no le interesa porque para él se termina el problema en decir es hegemónico es político adelante y no le interesa los contenidos es esencial los contenidos y los responsables son esos movimientos que han descubierto esa demanda y que la tienen que llevar a cabo en la nueva sociedad aún porque mire cuando uno ve Cuba cuántas mujeres aparecen entre las ministros ninguna y cuántos son afros ninguno y además decían en Cuba una religión ¿por qué? porque no hay mucha religión católica de acuerdo pero estaban todos los cultos que le llaman a la santería y como que no si todo el mundo está metido ahí hasta el presidente del partido comunista no Fidel pero en fin es por decir y entonces despreciaron esa religión y como eso no era religión pues aquí no hay religión ¿cómo que no hay? era la religión del pueblo entonces hay muchas revoluciones que hacer en Cuba todavía la mujer tiene igualdad jurídica y todo pero sabemos que la cuestión no es ni jurídica ni económica sino que es psicológica y eso uno puede ser muy liberación de la mujer pero después vuelve a la casa y se impone o mi hija tiene un novio y bueno se le impone el machismo y le quiere poner condiciones y pierde al novio entonces ¿cómo se hace? dura mucho una revolución y el responsable es el movimiento en seguirlo llevando a cabo el pensamiento este crítico es muy latinoamericano y yo al fin de los 60 empezamos un grupito argentino a llamarle filosofía de la liberación pero fue pensado la verdad el que dio el estampido fue la teoría de la dependencia teoría que justamente después yo releí a Marx para conocer a Marx pero en el fondo para saber qué pasaba con la teoría de la dependencia en Marx entonces descubrí textos fantásticos de Marx que la gente no había considerado y yo puedo decir que la teoría de la dependencia fue explícitamente formulada por Marx y que los teóricos de la dependencia Teotónio, Santos Cardoso, Faleto nunca ni Teotónio la formularon adecuadamente según las categorías de Marx mismo no la no la no la formularon de la siguiente manera la dependencia entre un capital global más desarrollado nacional y un capital global menos desarrollado es dependiente por la transferencia de plusvalor de un capital nacional al otro ninguno lo dijo así hasta Mauro Marini que era el mejor dijo que la dependencia consistía en la sobreexplotación del trabajo en la periferia falso sobreexploto el trabajo en la periferia porque como transfiero plusvalor al centro tengo que sacar plusvalor de la periferia y lo sobreexploto entonces la sobreexplotación no es un efecto a la transferencia y no la causa se lo dije a Mauro Marini en presencia dijo si yo dije a ver donde lo dijo no lo dijo nunca pues si no definieron bien marxista y la refutaron no marxistamente Agustín Cueva entonces en eso tengo yo mi posición dura pero nosotros defendimos defendimos o descubrimos el tema de la opresión y en el caso mío de la exterioridad del proceso de la liberación y todo desde la económica era la dependencia internacional pero después se entendió capital trabajo y fue el pobre que muchos lo tomaron como una categoría mística el mismo Cheruti me dice pues mira Enrique eso es una ética pequeño burguesa y me deja bueno cuando leí Marx y entendí lo que era pobre para Marx dije no lo habíamos acertado en el centro Marx dice muy claro cuando se enfrenta el posesor del dinero y el posesor del trabajo antes del contrato del capital el posesor del trabajo el que es trabajo negativamente es un pobre absoluto y él dice absolute armut en alemán es un pobre no tiene medios de producción no tiene nada lo único que tiene es su pura corporalidad viviente entonces para vivir ¿qué tiene que hacer? vender su cuerpo negativamente es un pobre y dice esto es la condición absoluta del capital ¿qué significa? tengo que empobrecer al campo para que el campesino en Europa feudal y nuestro indígena llegue a la ciudad y a la ciudad llega desnudo con lo puesto y para vivir tiene que decir ¿tiene trabajo? no, no compañero si el trabajo soy yo ya lo invertimos tendría que decir ¿tiene usted posibilidad para ejercer mi trabajo? y entonces el otro dice si venga para acá y lo introduce en el capital esa es la subsunción pero dice positivamente ese pobre es la fuente creadora de plusvalor y usted no se imagina esto yo lo discutí 1984 en el marxista lenista de Berlín quinto piso con los que editan Marx o es decir los que leen Marx en alemán de los manuscritos y lo publican como libro porque Marx está en gran parte inédito estaba yo trabajando en los archivos y entonces hablé con Jung Nickel que publicaba el capital y me dijo vente hablemos de tus temas y con el vicepresidente el marxista lenista de Berlín y ocho investigadores le planteé dos temas uno de que el trabajo vivo no es la fuerza de trabajo y les costó trabajo entender la fuerza de trabajo tiene valor el trabajo vivo no tiene valor porque es la fuente creadora de valor pero cuando yo les dije esto va a ser absolutamente técnico pero es tremendo en el tiempo de trabajo el trabajador reproduce el valor del salario pero en el plus tiempo el plus tiempo de plus trabajo como no se le ha pagado salario es la subjetividad corporal del trabajador fuente creadora del plus valor de la nada del capital y Marx usa la palabra creación aus nix de la nada pensamiento semita creación de la nada eso no lo ha visto ningún marxista ni Bolívar Echeverría que era un gran marxista y todavía no me lo reconoce estamos en discusión pero son los textos la subjetividad viviente del trabajador no es el fundamento ni el ser del capital que es el valor sino que es la fuente creadora que pone en el capital gratis más valor que a la larga es el único valor de todo el capital porque es el valor acumulado desen cuenta la fórmula que estoy usando creación de la nada que Maimonides decía es la ontología del pensamiento judío islámico y cristiano y Marx usa ese término es un escándalo si ustedes quieren pero ahí se muestra entonces categorías fundamentales pero me estoy yendo muy lejos surgió una filosofía de liberación a nivel económico pero miren que notable leyendo un texto de Bartolomé Las Casas en la destrucción de las indias dice hablando de la dialéctica del señor y el esclavo dos siglos y medio antes que Hegel dice los que aquí han pasado a las indias y se llaman cristianos han oprimido a los varones con la más horrible servidumbre porque se han servido de los mozos y las mujeres en sus quehaceres o es decir con las mujeres se avance con las indias y a los niños lo metieron al catecismo pero a los hombres o lo mataron o lo hicieron trabajar entonces Bartolomé Las Casas habla del varón indio muerto o en la encomienda o en la mita muerto en las minas de la mujer que se amaseba con el español y del hijo trabajadora también explotada como trabajadora total y claro pero lo que vi ahí que estaban las tres que había una económica el varón estaba la erótica la mujer y la pedagógica el hijo y entonces también lo religué con Amurabi hice justicia con la viuda la mujer con el huérfano la pedagógica y con el pobre la económica y el extranjero la política entonces en el año 71 descubrí primero el problema de la opresión la liberación y el primer parte del capítulo 3 que está en mi página lo pueden leer es la erótica latinoamericana y la liberación de la mujer con errores pero algunas intuiciones fuertes luego la segunda la liberación del hijo y la cultura popular la pedagógica y luego viene el tema económico político del pobre etc entonces ya vi esos tres temas pero era el inicio porque quizás mi trabajo fuera de uno de Bass Ferreira por 1910 es el segundo obra filosófica sobre el problema de la femineidad en el continente americano porque fue 1971 que yo escribí ese libro entonces las mujeres empezaron a tomar este tema que yo llamaría filosofía diferencial nosotros la descubrimos de la económica y yo traté otros temas soy excepción porque casi ninguno tocó ese tema excepción y ahí me tuve agarrar a Freud en una escuela de psicología y con todas las compañeras porque eran todas muchachas que hacían su maestría la leímos Freud y ahí me descubrí al Freud machista pero leído uno por uno entonces así como hay un mundo que tiene un yo pienso en la pedagógica es un yo que enseño magistral y en la pedagógica y en la erótica es un yo fálico que constituye a la mujer como objeto sexual y eso lo demuestro desde la conquista el yo conquisto es también yo domino a la mujer como objeto y eso es Malinche y ahí empieza todo entonces todo eso lo he trabajado mucho un poco el problema es que también hay poca producción para las filósofas mujeres sí pero ahora lo que te quiero dar razón es que eso lo hice yo ahí pero después me di cuenta que tenía que ponerme a escuchar porque empezó la gran producción de la filosofía feminista y ha sido impresionante entonces ya uno empieza a aprender de esa corriente igual que la otra filosofía diferencial el problema de la raza y entonces todas estas estas que son demanda de los movimientos sociales se transformaron en filosofías pero lo más notable es que gracias a Levinas que me mostró el otro pero que me lo mostró con el rostro de la viuda al huérfano y al pobre me di cuenta de que la filosofía es diferencial entonces la mujer por ejemplo ha aportado muchos elementos y primero la sustancialidad ellas hablan mucho cierto se sustancializa y yo hablaba de la erótica en los 70 que no es lo mismo que el género porque el género pues no es solamente la corporalidad sexual es la interpretación cultural y los usos culturales de los sexos entonces se defina la mujer de una manera entonces no es solamente por su sexualidad ni siquiera por su constitución femenina a nivel cerebral y hormonal y todo que hay diferencia física por supuesto entre el varón y la mujer no puede decirse que seamos iguales no, no somos iguales sino entonces seríamos hermafroditas ya terminamos el tema y no habría más que hablar no, somos diferenciados pero eso se vive culturalmente y después se vive como dominación y entonces ahí empieza el problema del género el patriarcalismo el machismo todo lo que se va a ir haciendo ahora de ahí surgió después la raza ahora la clase obrera ya había trabajado sus temas desde Marx y se va aumentando este tipo de pensamiento cada uno de ellos hablando ahora de metodología exige un método distinto exige un marco teórico específico y autores diferenciados Boaventura de Sousa que es un teórico muy junto al foro social y que casi es el teórico del foro tiene esa última posición que a veces las ONG de origen europeo la imponen porque las ONG también son muy interesantes pero también se pueden transformar en burocracias y burocracias al fin que responden a lo que dan los fondos y a los europeos no les interesa la política pues no se van a poner a trabajar ahí en favor de Evo o en contra de Evo o de Correa prefieren quedar el plano social para ir gestando conciencia histórica pero la política es fundamental Emil Sader justamente en un foro que estuve yo que también insistí en este punto escribió un artículo en la foro de San Pablo para influenciar al foro decir los movimientos tienen que adquirir por fin una responsabilidad política y tienen que entrar a la política y todo lo que yo he puesto es para dar razones a los movimientos de entrar en la política porque no es algo sucio ni corrupto ni dominación porque la tenemos que definir de otra manera pero Boaventura como el foro un poco queda y diciendo bueno sigamos en esta discusión más tiempo porque todavía no hemos logrado esta semejanza y posterguemos la compromiso político y quedemos en lo social entonces es importante y yo lo describo acá muy clarito la diferencia entre lo social y lo político que Ana Arendt por ejemplo critica diciendo lo político no tiene que ver con lo social para decirlo muy rápido y de manera muy abstracta si hay un campo político como un disco en perspectiva hay campos materiales por ejemplo el campo económico el campo cultural el campo ecológico otros campos y para que se entienda lo voy a dibujar bien a ver como es está dibujado en el libro ustedes se dan cuenta a mi me gustan los esquemas pero es pedagógico los esquemas también entonces el campo político es atravesado por ejemplo el campo económico que es material el campo por ejemplo cultural que es también material y el campo ecológico en realidad es ecológico económico y cultural estos tres determinan aquí en la política un ámbito este ámbito de lo político que tiene otros aspectos que está determinado por lo material o es decir el sistema económico crea contradicciones en el campo material a la política una injusticia y entonces eso se crea como un problema social para la política lo social es la intersección de los campos materiales con el campo político pero no como económico como cultural o como ecológico sino en tanto los efectos que producen lo político eso sería lo social entonces que no es exactamente la sociedad civil porque la sociedad civil de nuevo habrá que entenderla desde Gramsci para Gramsci la sociedad civil es ya el Estado pero un Estado ampliado pero la sociedad política el Estado propiamente dicho entonces un colegio privado aquí al lado estaban los salesianos es para Gramsci parte de la sociedad civil pero es ampliadamente parte del Estado en tanto que forma ciudadanos y como forma ciudadanos tiene impacto político entonces además es una cosa pedagógica es también actividad pero no es lo mismo un colegio público que uno privado el privado puede ser sociedad civil el público ya es parte del Estado y ahí entonces también tendría que darse cuenta el que participa en el Estado que tiene otra definición porque está cumpliendo con otras exigencias y responsabilidades entonces habría que bien determinar lo social yo digo hay lo social hay movimientos sociales hay sociedad civil hay tareas que cumplen el orden social pero llega un momento en que algunos miembros y algunos movimientos o alguna parte de los movimientos tienen que entrar a la política y se pasa el umbral de lo social a lo político como sociedad civil activada pero luego se pasa de la sociedad civil a la sociedad política influyendo a los partidos a la cámara o haciendo un partido político y se entra a lo político como político y no a lo político como social ahí hay una cantidad de cosas que justamente en una descripción más larga hay que llegar a tener definiciones y no hay muchas pero yo intento dar a todos los niveles mi posición es que los movimientos sociales y por ejemplo el Frente Zapatista el Ejército Zapatista en México estamos en debate el Frente Zapatista dice otra campaña que la de López Obrador en concreto pero además otra política que significa no intentar tomar al Estado en la interpretación de Holloway que no está tan clara en los zapatistas porque para mí los zapatistas dicen hoy no tenemos que entrar a la lucha electoral partidaria porque hay que seguir haciendo un trabajo de base en más largo plazo lo acepto pero si eso ya es una definición teórica no nos interesa la política ahí entonces ya entramos a la discusión y eso yo se lo dije al al SUP en una larga exposición sobre el poder y las instituciones sociales en un seminario en diciembre del año 2007 y la reacción de los zapatistas fue más bien negativa pero yo ahí me las aguanto y sigo en la tarea porque hay ciertos intelectuales como Holloway y Sibeschi y algunos otros que van siendo van yendo hacia el anarquismo que tienen por ejemplo la idea de que el Estado es burgués como tal y cualquier Estado es burgués y entonces claro no se puede tomar el poder porque tomar el poder del Estado es asumir algo que ya está definido pero cuando Samir Amin que es un gran economista y grande también del foro me dice personalmente y lo tiene escrito el primer Estado de la historia humana fue el faraónico hace 5.000 años pues no era burgués y Samir Amin no está de acuerdo con Holloway ni está de acuerdo con estas cosas y yo tampoco el Estado es una macro institución de clases y que justamente en el Egipto ya había clases y estaba perfectamente organizado ese Estado tributario y demás entonces te das cuenta el tema es que hay que tener un cierto proyecto hegemónico para transformarse en un actor colectivo y dar un paso en la política cuando se da bueno cada uno tiene que pensarlo personalmente y aún como movimiento pero no se puede negar a priori que haya que hacerlo y si se nega a priori entonces empezamos a discutir teoría y por eso la teoría es muy importante porque aclara las cosas para tomar decisiones históricas y respondiendo también a algo que se dijo antes este proyecto hegemónico no se hace simplemente en un diálogo consciente entre élites teóricas se va haciendo en la lucha y también si quieres en la reflexión pero de pronto los lesbianos hacen una una manifestación las y va mucha otra gente a colaborar con ellos entonces uno se encuentra con otra gente que no son lesbianos porque son varones y además tampoco son gays van ahí porque parece que esta gente tiene derechos y entonces yo los apoyo y uno se encuentra en las manifestaciones con la gente y toma una copa y discute y entiende al otro ese es el diálogo o decir que es la praxis que se va haciendo pero también es la teoría también se puede tomar la gente que ya está haciendo teoría y empezar a discutir y llegar a coincidencias otro orden otro mundo es posible eso no es una utopía porque una utopía tiene que tener imágenes concretas la de Moro era una utopía pero esto no es una utopía y es un postulado porque un postulado es enunciado abstracto sin contenido por ejemplo dice Marx en el reino de la libertad ¿qué es el reino de la libertad? lo toma Schiller que es un poeta y un esteta pero el reino de la libertad sería tiempo de trabajo cero la jornada de trabajo sería tan chiquita tan chiquita que llegaría un momento en que las máquinas harían todo y el ser humano no trabajaría más sería la económica perfecta es un postulado se puede pensar empíricamente imposible y dice Marx dice él que en el reino de la necesidad es imposible el reino de la libertad y estamos en el reino de la libertad de la necesidad así que un postulado como el reino de la libertad significa que estaríamos liberados de la económica dedicado a la cultura lo cual se supone que para Marx superior a la económica es al mundo cultural porque en el fondo la económica es condición de posibilidad por eso yo hablo también de un campo cultural y bien marxista y después de la económica la reino de la libertad somos libres para ir a pescar para hacer poesía pintar crear Marx pone cosas así cotidianas pero para hacer entender pero él mismo dice que es imposible porque está más allá del reino de necesidad y entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno para acercarnos al postulado uno no se puede acercar al infinito así que es una metáfora decir que me acerco también Kant había hablado del postulado la paz perpetua no hagamos más guerra pero para no hacer guerra tenemos que llegar a consenso es un postulado de la democracia la paz perpetua yo he inventado le he puesto a nombre la vida perpetua es el postulado de la ecología tendríamos que actuar de tal manera que la vida fuera perpetua para los próximos cien mil años no para el próximo presidente de la república que dice después de mí el caos ¿no? porque la política como se va es electoral piensa en los cuatro años siguientes y después que se arregle el que viene entonces no pensamos en mil años los postulados son pensables lógicamente imposibles empíricamente orientación entonces tú dices ¿es un postulado? sí otro otro mundo es posible es un horizonte de todos los postulados posibles porque es desbloquear el que esta es la última alternativa o es decir la totalidad se fetichizó y ya nadie la moviliza entonces decir que otro mundo es posible es que otro mundo es posible es desbloquear este mundo y es el horizonte de todos los postulados y proyectos ¿no? un mundo en donde quepan todos los mundos funciona de la misma manera como un horizonte pero todavía no es un postulado pero en cambio sí se podría hacer un postulado que en esa sociedad se pudiera ser se pudiera ser perfecto hombre y perfecta mujer sin distinción de raza y sigue arreglándole y eso está en la constitución en los derechos que ya se están enunciando hay derechos de los niños de los ancianos de la mujer de las culturas todos estos derechos completamente nuevos son son postulados también porque todavía no están realizados pero al mismo tiempo hay que pensarlo simultáneos está en el plano de los postulados y está en el plano de la praxis cotidiana con el plan y está en el plano de la mujer de la mujer